Muy bien, ahora sí vamos de inmediato a las noticias departamentales. Carlos, por favor, adelante. Gracias, William. Buenas tardes. Buenas tardes a nuestros estudiantes. Efectivamente, empezamos inmediatamente con los detalles de las noticias allá en el departamento de Zrolá. El último grupo de judíos ortodoxos que permanecía hasta hoy en San Juan la Laguna empacó hoy sus pertenencias para dejar el lugar después de vivir durante seis años en el municipio. Por su parte, el Consejo de Ancianos asegura que el retiro también los sorprendió porque habían fijado una reunión más de diálogo para la próxima semana. Ayer jueves, un porcentaje de los judíos ortodoxos abandonaron el municipio de San Juan la Laguna. Hoy, desde muy temprano, los que aún amanecieron en el lugar recogían sus propiedades para buscar un nuevo destino. Mientras que el comunicador del Consejo de Ancianos indicó. Nosotros solo tenemos una versión y seguimos en esa misma línea. Nosotros somos muy respetuosos a los acuerdos en que llegamos. Dice que ayer en la Procuraduría de los Derechos Humanos quedamos en un acuerdo en que el miércoles se iba a ver una asamblea acá y eso lo estamos esperando. Entonces, ayer nosotros por la noche, independientemente de lo que se está manejando en el ambiente, pues nosotros informamos al pueblo en el acuerdo en que llegamos ahí en la Procuraduría de los Derechos Humanos. El grupo de judíos está formado por 230 personas, incluidos 115 niños y mujeres. Sus dirigentes habían pedido ocho meses para abandonar el lugar, pero sorpresivamente ayer decidieron salir. Esa es la pregunta que yo también lo veo, ¿quién los amenazó? Porque la verdad es que nosotros como ancianos, fíjense que no hemos tenido ningún contacto con ellos desde que salimos de allá. Por una Guatemala en Pans, Ángel Julajúj, Noticiero, Guatevisión. Todo esto ocurrió precisamente esta mañana allá en el municipio de San Juan de Laguna, pero William, tengo entendido que también en la capital ya hay algunas regaciones y de hecho ya hay un grupo acá en la capital, en la zona 9. Así es, Carlos, ya se conoce de un grupo que llegó esta mañana acá, precisamente a la zona 9, y es que también surgen varias dudas. Muchas personas estuvieron preguntando en nuestras redes sociales si estas personas se encontraban de manera legal o ilegal en el país. Nuestra compañera Esli Mel Gadejo le dio cobertura a este seguimiento y nos afirma que por parte de migración la situación está legal para las personas extranjeras de esta comunidad judía. Esli, vamos a estar, vamos adelante con tu informe. Sí, gracias y muy buenas tardes. Aproximadamente son 230 judíos quienes fueron expulsados de San Juan de Laguna, ubicado en Sololá. El vocero de la Dirección General de Migración asegura que su estatus migratorio es regular. El estatus migratorio regular es decir que ellos están legalmente en el país. Ellos han hecho sus trámites, los requisitos que les pide la ley de migración para poder estar en el país. Hay otra duda que surge también en el ambiente es que si ellos podrían ser expulsados de nuestro país y solamente en el artículo 92 de la ley de migración, solamente infringiendo la ley ellos, violentando las leyes del país o alterando el orden público, en estos casos serían causal para poderlos expulsar del país. El vocero también aseguró que los extranjeros han llenado todos los requisitos para su residencia en Guatemala y que por el momento, por su seguridad, su rumbo es incierto. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Carlos, pues bien lo decía Esli, también la Procuraduría de los Derechos Humanos afirma que existe una violación de los derechos al respecto de estas supuestas amenazas que se registraron en San Juan la Laguna y las que obligaron a que estos judíos ultraortodoxos decidieran abandonar ese lugar. Nuestra compañera Lourdes también ya tiene información y ha recabado la siguiente noticia. Veamos. Los intentos de diálogo y mediación entre el Consejo de Ancianos y los judíos ultraortodoxos de San Juan la Laguna fueron completamente insuficientes. Insultos y amenazas fueron los protagonistas, lo que llevó a la comunidad judía a optar por abandonar el municipio. La comunidad judía del lugar de San Juan la Laguna optó por retirarse. Hay una molestia enorme en esta institución por lo acontecido, porque nadie tenía ningún derecho a fijarles un plazo para salir. Mientras los judíos inician a retirarse de San Juan la Laguna, la Procuraduría de los Derechos Humanos indica que por la gravedad de los insultos que se produjeron en el último intento de diálogo se tomarán medidas legales. Incitación a la violencia, incitación al odio, incitación a la discriminación sean investigadas por la Fiscalía. En este caso tiene que ser la Fiscalía de Derechos Humanos y que haga la investigación y persecución penal correspondiente contra quienes expresaron ese tipo de manifestaciones. Aunque la confrontación que existe es principalmente cultural, el representante del grupo de judíos, Misael Santos, indicó vía telefónica que prefieren no exponerse a más violencia, motivo por el cual además han optado por mantener oculto el lugar exacto al que se trasladan. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules y Héctor Chutuc. Carlos, entonces más adelante también en las siguientes emisiones tendremos las diferentes noticias que han recabado nuestros compañeros allá, Ángel Julajú y nuestro compañero Miguel Salay, que también se encuentra en ese lugar tras este segundo día de la retirada de esta comunidad judía en San Juan La Laguna, Solora. Así es, William. Y de hecho también los ancianos de San Juan La Laguna se han expresado y dicen desconocer de dónde habrán salido estas amenazas porque ellos niegan que ellos hayan amenazado directamente a este grupo de judíos. Una situación que seguiremos investigando más adelante y nos estaremos mostrando en nuestras próximas emisiones, William. Así es, Carlos. Pero por ahora seguimos con más noticias departamentales. Así es, William. Empezamos inmediatamente con otras noticias y es que la aldea La Campana es una de las comunidades de Chicaman, el Quiché, que hasta el momento no ha recibido algún resarcimiento de parte del gobierno luego de ser desplazadas durante la construcción de la hidroeléctrica Chicsoy. Nuestro compañero Carlos Grave viajó hasta estas comunidades y ha preparado un reportaje especial del cual le ofrecemos un adelanto. Para nosotros como dueños del terreno no hay nada, no hay ayuda, nos sufrimos mucho. Y aquí no hay agua potable. Aquí solamente dependemos, ¿verdad?, del vital que Dios nos manda. Le estoy invitando al señor gobierno de la república que él nos haga el favor que nos da la oportunidad aquí en este lugar porque nosotros somos pobres, no tenemos agua. Cuando se llueve un poco entonces tenemos un poco de agua pero de lluvia. Que a través de esa, ¿verdad?, esa entrevista que el gobierno ve y que se ponen a pensar, ¿verdad? ¿Qué clase de agua es lo que nosotros tomamos? Llena de suciedad, llena de lodo. Este reportaje usted lo podrá ver a las seis de la tarde un reportaje especial que nuestro compañero Carlos Grave ha realizado en las comunidades de Chicamanguequiche así que esté pendiente en nuestra emisión regional. En otros temas, vecinos del área central del Petén se han manifestado en reiteradas ocasiones en las redes sociales denunciando y manifestando públicamente los supuestos abusos que comete la Policía Municipal de Tránsito de Flores, Petén. La Procuraduría de los Derechos Humanos del Departamento de Petén insta a los afectados a que denuncien en las oficinas de la PDH para poder iniciar los procesos. Las redes sociales sí se ha visto y toda la población está enterada en el sentido de que la Policía Municipal de Tránsito de acá, de la cabecera departamental, pues están cometiendo infracciones, ¿verdad? Que de esto, pues, no se dan cuenta ni se enteran los conductores, con menos los propietarios. Yo creo que esto no es justo. Funcionarios de la PDH hicieron referencia a que la ley debe ser imparcial, pues hace unos días se le vio a Eduardo Morales, director de la PMT, conduciendo motocicletas sin utilizar el casco, cuando ellos le han puesto relevancia a la utilización del mismo. En reiteradas ocasiones intentamos buscar la versión del director de la PMT para dar su punto de vista ante las denuncias públicas que han hecho algunos conductores de motocicleta. Lastimosamente, Eduardo Morales no quiso atender a la prensa. Bueno, en todo, William, estas son las noticias en el departamento. Sala 6 de la tarde. Ampliaremos este y otros temas. Gracias, Carlos, por esta información. Renato Martínez ya está con nosotros. Quédese en esta sintonía porque regresamos con las noticias de los espectáculos, Renato. Adiós. 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 Adiós.